¿Sabes lo que dice la gente? Que de manera urgente debo alejarme de ti Porque tú eres ave de paso Que voy directo al fracaso y que voy a sufrir Pero a mí me gustan los retos No me asusta navegar contra el viento Y no me importa lo que diga la gente Si por tu amor nado contra la corriente Y no me asusta saber que no les gusta Este amor que cada vez es más fuerte Y si lo quiere Dios Será para siempre Sabes que me da risa la gente En todos ven los defectos Como si fueran perfectos Lo que es a mí me gustan los retos Serás mía Eso dalo por hecho Y no me importa lo que diga la gente Si por tu amor nado contra la corriente Y no me asusta saber que no les gusta Este amor que cada vez es más fuerte Y no me asusta saber que no les gusta Será para siempre Será para siempre Para siempre Y si lo quiere Dios Será para siempre Para siempre Y si lo quiere Dios Será para siempre No, 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 no